Cuba Información Un verdadero acontecimiento histórico en Cuba, el nombramiento, la elección del nuevo presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel. Por primera vez en muchos años, en varias décadas, el presidente del país, el líder político de Cuba, no tiene el apellido Castro. Los medios de comunicación nos presentan este acontecimiento, sin duda relevante, como una especie de transición, entre comillas, o incluso como el comienzo de un proceso de cambio que desembocaría en el fin de la revolución cubana, incluso una transición al capitalismo. Así es como presentan esta elección democrática en Cuba de un nuevo presidente, o como insinúan desde los grandes medios de comunicación que pudiera ser este camino hacia otro escenario político. ...persona, Miguel Díaz Canel, formada en el seno de la revolución, con muchos años de formación política, con varios cargos dentro del Partido Comunista de Cuba en las provincias, tanto en Villaclara como en Holguín, después en el cargo de ministro de Educación Superior y, finalmente, varios años como vicepresidente primero del país. ...se preveía que fuera Miguel Díaz Canel quien ocupara ahora la presidencia de Cuba y, finalmente, se ha cumplido. Vamos a hablar sobre tratamiento mediático, sobre qué pasa en Cuba, sobre qué va a pasar en Cuba y qué es lo que dicen los medios de comunicación. ...buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, yo creo que hay dos frases que resumen bastante bien la propia postura de Díaz Canel cuando asume la presidencia y, de alguna manera, también va a marcar el actor político de Cuba en este nuevo periodo. Por una parte, cuando dice que la revolución cubana sigue de verde olivo dispuesta a todos los combates, a lo que luego, más adelante, también, dentro de su discurso en la toma de posesión, comenta. Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quienes, a su vez, lo estén desde el respeto y el trato entre iguales. Yo creo que eso fija, de alguna manera, la propia postura que tienen, es decir, de firmeza y de respeto de su propia soberanía, sobre todo en un contexto internacional como el que hemos estado viendo en este último año, de mucha inestabilidad, sobre todo con las relaciones con Estados Unidos y eso, de alguna manera, fija esa línea de continuidad en el plano exterior que es muy importante remarcar. Y, por otro lado, también una continuidad política dentro de Cuba en cuanto a todos los progresos que hay que llevar adelante y cómo los van a implementar. Desde luego, siempre con el apoyo del pueblo, que es una de las cosas que remarcó él en su discurso, cuando dice yo no vengo aquí a prometer nada, sino que vengo aquí a seguir luchando y a seguir estando en la línea que el propio pueblo vaya dictando. Por otro lado, luego está también la propia lectura que se hace desde el exterior, desde los medios de comunicación, en donde uno de los pilares claves va a ser el hablar de que, bueno, de que se van a dar cambios en referencia al periodo previo cuando estaba tanto Fidel Castro como Raúl. De ahí, cuando Díaz-Canel dice que no tienen por qué estar los guerrilleros para que la revolución siga avanzando, está marcando cuál va a ser esa continuidad política. De todas formas, sí que es verdad que los medios de comunicación van a tratar de decir, sobre todo porque una de las principales tareas que va a desarrollar Díaz-Canel es el de sacar adelante todas las transformaciones económicas y el modelo de actualización de la economía cubana. Y eso es uno de los puntos por los que van a tratar de empezar a decir que hay rupturas, que hay cambios que en realidad lo único que son es una transformación de los propios elementos que se están desarrollando en la economía cubana. Ayer aquí en este mismo estudio hablábamos con el embajador de Cuba en Madrid y remarcaba que hay, además de continuidad, que hay también un proceso de no retorno en el sentido de que las transformaciones económicas hacia la inclusión de determinados elementos de mercado, que el cuentapropismo y el cooperativismo tengan un sentido y un espacio dentro de la economía cubana. Es decir, todo eso no hay una marcha atrás. Es cierto que ha habido un congelamiento en los últimos meses de las licencias por cuenta propia, pero que en algún momento cercano todo eso se resolverá. Es decir, que Miguel Díaz-Canel no representa ni una marcha atrás en el proceso ni tampoco un proceso mucho más acelerado hacia la inclusión, que se yo, de elementos más de mercado, más al estilo chino o vietnamita, ¿no? Sino que parece que Díaz-Canel representa sencillamente la continuidad, eso sí, con un protagonismo mayor de una generación nueva, de personas mucho más jóvenes, de muchas más mujeres, tanto dentro del gobierno como en el propio parlamento. Bueno, pues seguimos conversando y analizando el escenario político de Cuba también con nuestro compañero y analista, Carlos Fiello. Buenas noches. Bueno, realmente creo que el aspecto clave de este recambio generacional precisamente es el de una nueva generación, no es una generación cercana, es la parte de la generación que ya nació con la revolución, pero yo creo que eso sí al interior de Cuba y al exterior de Cuba genera un montón de expectativas, ¿no? Veíamos alguna encuesta que hace, me parece que Cuba debate a varios artistas y todo eso, y realmente ves que a nivel de la misma sociedad sí que hay un abanico realmente amplio de expectativas, ¿no? Yo creo que eso no es de extrañar, más allá de que estimamos que todas estas posibilidades de cambio van a ser dentro de la revolución, como siempre se ha hecho en Cuba, ¿no? Y no debe extrañarnos porque hay que recordar que a pesar de lo que permanentemente nos dicen los medios de comunicación, Cuba desde prácticamente sus inicios, desde los primeros cinco años, de los primeros diez años de la revolución, empezó marcando en unas ocasiones tímidas diferencias, en otras ocasiones diferencias muy marcadas, con lo que era el comunismo estándar, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces yo creo que precisamente todo el ejercicio de Cuba después de la caída del muro de Berlín y todo eso ha sido precisamente ese reinventar, ese generar nuevas expectativas y pues tenemos la esperanza de que esto continuara así, ¿no? Yo me imagino que también de alguna manera la dirección más colegiada se impondrá un poquito, no tendrá en el caso de Fidel obviamente un líder de esa magnitud, ¿no? Y después con el caso de Raúl Castro también era lógico que de alguna manera ellos sean los que conducen las riendas, por decirlo de una manera, ¿no? Pero hay que decir también que el Consejo Estado que se renovó es un consejo que la mitad de sus participantes son mujeres y también algo que resaltaba Díaz-Canel era que quien ve la asamblea que está reunida en ese momento realmente va a ver un crisol de toda la realidad humana de mujeres, de hombres, de razas, de edades inclusive tanto personas de la tercera edad como jóvenes que componen la sociedad cubana. Sí, yo creo que sí, que es un reflejo bastante fiel de la sociedad cubana, el parlamento cubano, además yo creo que como casi ningún otro parlamento en el mundo, en el asunto de la paridad entre hombres y mujeres pues ha sorprendido que se pase de la casi paridad del 48,9% de presencia de diputadas a el 53%, siendo ahora Cuba el segundo país del mundo después de Ruanda, si no me equivoco, en este índice, ¿no? El tercer país es Bolivia y no me acuerdo quiénes van después pero estamos hablando de que Estados Unidos es como el ciento y pico y eso que en Estados Unidos hubo una resolución, una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a aumentar los porcentajes en cuanto a presencia de mujeres en el Congreso corregir errores, sacar experiencias, evitar improvisaciones e incumplimientos que irritan a la población y siembran pesimismo y desaliento alejándonos de nuestras metas en el tiempo es una de las frases que decía en el discurso de Díaz-Canel como decía Ivana, no venimos a prometer nada porque realmente no es nuestro papel pero indudablemente el escenario económico vuelve a ser complicado estamos hablando también de que la situación en Venezuela sigue en una crisis fuerte económica que afecta sin duda a Cuba Sí, además se trata de un contexto en el que por una parte va a estar en el foco mediático internacional es decir, porque se trata de algo que había generado muchísimas expectativas en todos los medios de comunicación a nivel internacional y por otra parte además se encuentra inmerso en un contexto de la región muy inestable también es decir, la situación en Venezuela es compleja la situación de los demás actores dentro de América Latina también ha cambiado mucho con un presidente en Estados Unidos que te guste o no, quieras obviarlo o no tiene una serie de políticas completamente arbitrarias es decir, todo ese tipo de cuestiones dentro de un proceso de transformación interno en referencia a esto en el plano económico y social va a generar muchísimas expectativas y sobre todo también en que todo esto es un proceso que se acompaña es decir, no se trata de gobernar a decreto se trata de un proceso de acompañamiento en el que todo el pueblo sea inmerso y eso desde luego genera muchísimas expectativas por una parte y también responsabilidades como en todas las expectativas y en esa línea es donde asume el gobierno Díaz-Canel con toda una carga además simbólica muy fuerte es decir, a él se le va a mirar con lupa también por quienes le han precedido y eso es algo que él tiene muy claro y desde luego en su discurso y también en otras comparaciones previas que ha tenido siempre lo ha honrado y quiero decir que también creo que desde fuera o desde las demás personas que vayan a contemplar cuáles son las medidas y cómo son los primeros tiempos de su presidencia nunca se pueden hacer comparaciones que ya se hicieron entre Raúl y Fidel un montón pero en este caso van a ser más aún porque no se trata de la generación que hizo la revolución de alguna manera aunque desde luego ese es un término completamente equívoco Si volvemos a los medios de comunicación la palabra transición ha figurado ha aparecido en muchísimos de los titulares de la gran prensa internacional, de la prensa española latinoamericana, norteamericana, etc. aunque yo creo que en tono un tanto de ansiedad y de decepción porque realmente yo creo que como en todos estos acontecimientos que vienen, que vienen siempre hay una serie de augurios de qué es lo que va a pasar luego no pasa absolutamente nada en Cuba ha habido un proceso institucionalizado y sin ningún tipo de sorpresas y los medios al final asumen esto como una especie de decepción colectiva ¿Tú cómo has visto los titulares de los medios estos días? Yo creo que es parte del manual, digamos, de la manipulación mediática generar a través de los mismos medios una expectativa que no necesariamente ni es la del mundo ni es la de la sociedad, ni la opinión pública nada más que construir la opinión pública combinar, pues siempre mezclar la opinión publicada hacerla pasar por opinión pública y cuando estas cosas no se dan, como ha pasado muchas veces precisamente generar ese ese clima de de incertidumbre o de que algo que todo el mundo lo pedía no se ha visto yo quisiera terminar señalando que en la parte del discurso de Díaz-Canel hace referencia a que hace un tiempo Raúl Castro estuvo en la misma situación que él y menciona un poco todas las actividades que tuvo que hacer y dentro de esa menciona a los cinco héroes cubanos la traigo porque cuando Raúl asume la libertad cuando asume la presidencia la libertad de los cinco héroes cubanos era algo imposible no se hubiese dado nunca y yo por ejemplo eran las personas que juraría que no iba a pasar sin embargo entre otros de sus muchos éxitos estuvo la libertad de estos cinco héroes cubanos yo aspiro a que también en este mala época que tenemos en Latinoamérica también pueda Díaz-Canel con todo el movimiento progresista de Latinoamérica y del mundo también generar ese cambio ahora que son unas horas tan oscuras aparentemente en Latinoamérica inclusive el correo ha hablado de que la operación Condor está nuevamente en Latinoamérica de otra manera